Muy buenos días, seis de la mañana con 32 minutos. La Policía Nacional Civil detuvo a un hombre que disparaba a diestra y siniestra. Fue sorprendido en una residencia ubicada en la zona 6 de Misco, específicamente en el Dote 9, Manzana Q, de la colonia El Milagro. Este hombre fue denunciado por vecinos que escucharon detonaciones de arma de fuego. Se coordinó un equipo del Grupo de Acción Rápida Gar de las Fuerzas Especiales de la Policía que utilizó tácticas y estrategias de esa unidad para poder rescatar también a los hijos y esposa de Edward Samuel Chigna Garrido, de 40 años. Este hombre que disparaba sin pensar en los daños que puede provocar también por los disparos al aire y las balas perdidas. En ese momento fue detenido este hombre, Edward Samuel Chigna Garrido, porque las personas estaban preocupadas. Incluso se evitó que lesionara a alguna otra persona, familiar o vecino, y también a las autoridades, ya que el hombre tenía un comportamiento violento. A este individuo se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros y 132 municiones. Pero un dato que también es de reflexión y hay que tener conciencia de quien porta armas de fuego es no utilizarlas innecesariamente y menos bajo efectos de licor, porque este hombre se encontraba bajo estado de ebriedad. La Policía Nacional Civil coordinó con el Ministerio Público, que documentó toda la situación, que el caso ya ha sido judicializado y tras revisar la vivienda, se le permitió a la familia de este individuo que retornara mientras él fue consignado esta madrugada. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero hay que recordar que las balas perdidas muchas veces han cobrado vidas y también han dejado a personas con secuelas irreversibles.